Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piquicos y tambores mostrándole gran placer ¿Por qué tan doliente lloras? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué? Si quieres venir a mi alma ven que yo te arrullaré Si quieres venir a mi alma ven que yo te arrullaré Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piquicos y tambores mostrándole gran placer Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piquicos y tambores mostrándole gran placer Ha nacido en un portal llenito de telarañas Entre la mula y el buey el redentor de las almas Entre la mula y el buey el redentor de las almas Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piquicos y tambores mostrándole gran placer Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piquicos y tambores mostrándole gran placer El niño recién nacido todos le traen un don Yo soy pobre y nada tengo te ofrezco mi corazón Yo soy pobre y nada tengo te ofrezco mi corazón Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piquicos y tambores mostrándole gran placer Los agales y sagalas al niño vamos a ver Con piquicos y tambores mostrándole gran placer Yo soy un pobre gitano que vengo de Egipto aquí Y al niño no